Aquí tenemos la maqueta del Centro de Arte y Tecnología de Piedad Digital en la cual hemos hecho un mapeo de contenidos audiovisuales en cada una de sus caras. Hemos hecho una distribución con tres proyectores en los cuales los diferentes grupos de trabajo han podido mapear sus contenidos audiovisuales sobre las diferentes caras de la maqueta. También han conseguido realizar ilusiones ópticas gracias al manejo de efectos dimensionales y el manejo de luces y de sombras. Este taller ha contado con usuarios de perfiles muy variados, desde perfiles puramente técnicos o perfiles puramente artísticos. Esto es debido a que la técnica de video mapping es muy versátil, tan versátil incluso como las aplicaciones con las que se puede utilizar, desde proyecciones audiovisuales, comunicación museística, escaparatismo e incluso procesos interactivos.